Es miembro presidium del FIB, es presidente de H, coordinador de Código Estructural para el Ministerio de Fomento, miembro de distintos comités científicos y congresos y autor de diferentes artículos y libros, responsable de diferentes proyectos, tanto en España como fuera de España. Actualmente es el presidente de FECOR, Ingenieros Consultores, desde el año 1979. Hugo, quieras, bienvenido. Gracias. 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 La posibilidad de cubrirlo, proteger los cables con hormigón, cargar primero para antes de hormigonar para después comprimirlos y tener una mayor eficiencia tanto desde el punto de vista resistente como de la realidad. No hay cosa que se le escapara, ¿no? Otra cosa que me sorprende es que vivimos criticando nuestra relación los ingenieros estructurales con los arquitectos y Torroja ha trabajado con muchísimos arquitectos. Yo creo, sinceramente, que ha hecho posible unas obras magníficas que los propios arquitectos y también tengo esa experiencia, yo personalmente, que cuando uno trabaja con un arquitecto bueno, el arquitecto bueno acepta de buen grado todas las ideas, porque los ingenieros normalmente vamos con una caja de noes, ¿no? Nos sentamos a discutir y tenemos el no, esto es de una luz muy grande, no, esto es de un canto muy pequeño, etcétera. Son todos noes. No es entender el problema y luego ofrecer desde la perspectiva de la creatividad, esa que decía Luis, estas soluciones magníficas. Él tiene su pantheon aquí, a mí el pantheon es una de las obras que me parecen más interesantes de la historia de la construcción y verdaderamente todos queremos tener un pantheon. Esto roja tenía un pantheon, la única diferencia es que tenía 8 centímetros de espesor, todo era perfectamente estudiado, los elementos de borde, en fin, no tengo tiempo de explicar eso ni vale la pena tampoco, pero claramente no hay detalle que se le hubiera escapado y aprovechando con una enorme intencionalidad no solamente los aspectos como decía Luis, los aspectos estructurales, sino prácticamente todos los aspectos. Y, por supuesto, no hablemos del frontón de recoletos, que lamentablemente no podemos disfrutarlo en este momento, que es una obra extraordinaria. Y también, yo creo que es el producto de haber entendido un problema, haber estudiado con distintas soluciones. Aquí hay tres que están en sus documentos, pero a lo mejor hay muchas más de tres. Y de poder resolver cada una de las demandas que presentaba ese edificio desde el punto de vista funcional, de una forma brillante, por otra parte. Desde luego, si uno compara esta obra con las obras de su época, pues se da cuenta de las características extraordinarias que tiene. Y no solamente lo ha hecho en el campo de la arquitectura, que es difícil. Hay muchos grandes ingenieros que no trabajan con los arquitectos porque esa relación no la resuelven bien. Hay otros que sí, pero hay algunos, muchos muy buenos, que no. Y también ha hecho grandes obras de ingeniería. Esto es un proyecto comenzado por otro ingeniero, Martín Gil, y después de la guerra retomó él brillantemente con un sistema constructivo que si uno ve ahora los arcos chinos y estudia, digamos, el primer arco chino de gran dimensión, pues se da cuenta de que efectivamente este proceso constructivo se lo han estudiado muy bien, porque el procedimiento constructivo es exactamente la misma figura que está aquí. Yo lo he visto en muchos convenios. De manera que, bueno, había estudiado una estructura metálica que primero era una cimbra que quedaba adentro. En fin, posiblemente había tenido esa transversalidad de su maestro, que era Rivera, que había patentado un sistema con perfiles metálicos dentro del hormigón como armadura, pero luego el sistema de hormigonado intuía y sabía muchísimo, ¿no? De manera que a mí me parece extraordinario. Incluso no perdía la oportunidad. Eso también me gusta mucho, ¿no? Esto es una obra que no sé si existe o no. Creo que está abandonada. Yo no la he visto nunca en la universitaria. Era una estación de tranvía para ir al estadio, pero después de la guerra, pues el tranvía ya no pasó por allí y se abandonó posiblemente. Pero tiene este sistema constructivo en donde el hormigón, que yo he usado alguna vez, que pensaba que era una idea de Nervi, pero ahora me doy cuenta que era una idea de Torroja. Como digo siempre, Torroja tenía esas grandes ideas, ¿no? Y efectivamente, pues, tampoco tengo mucho tiempo, pero hay una intencionalidad en cada mínimo detalle. Sabía y utilizaba toda su sabiduría para hacer posible lo mejor, la mayor eficiencia, en un momento después de la guerra, en donde todo era poco para poder optimizar, ¿no? Otra cosa que me sorprende es que a Torroja se le atribuye, digamos, una gran labor en el campo del hormigón, pero Torroja utilizaba todos los materiales disponibles, ¿no? Aquí tenemos un caso también de su juventud, ¿no? Que es una obra, en fin, tiene muchas historias. De hecho, él mismo dice que cuando se flotó, digamos, un barco de 200 toneladas impactó y no le produjo ningún problema y luego lo único que le produjo es que quedó a la deriva y él estaba dentro dando vueltas como una peonza, lo escribe en su libro. Este era un tema que tiene unas características extraordinarias. Estaba preocupado por que la gente no muriera en estos cajones, en estas cimentaciones que eran muy peligrosas. Estaba preocupado por optimizar el sistema constructivo y, por lo tanto, utilizó un material muy adecuado para ello. Es decir, utilizaba el ladrillo, por ejemplo, que lo ha utilizado no una vez, lo ha utilizado muchas veces. Utilizaba el hormigón. Esta noche hay una cena en esta magnífica obra, que no tiene desperdicios de ningún tipo, en donde, en fin, la forma está explotada al máximo para que sea eficiente y, por otra parte, para que sea bella. Era un hombre que era un gran conocedor de la geometría y, por lo tanto, era capaz de aproximarse con naturalidad a todo este tipo de cosas. Pero también utilizó el acero. Bueno, a mí esta obra me parece una obra magnífica, porque no tiene desperdicios. Si uno analiza esta obra, pues, efectivamente, tiene un tirante provisional. Todo es un detalle. Por ejemplo, para hacer un perfil que tuviera la máxima rigidez en la zona central, parte un perfil por la mitad, lo da vuelta... No hay detalle. No hay detalle que sea superabundante. Si uno realmente no es capaz de verlo es porque no ha estudiado bien a Toroja. Eso es lo que yo creo profundamente. Lo digo con toda honestidad, ¿no? Y a mí me ha servido mucho, me ha inspirado enormemente. Lo único que, claro, Toroja era Toroja y yo, pobre de mí, soy lo que soy, ¿no? Pero, fijados, esta estructura metálica hecha en el suelo, izada en aquella... Creo que esto es después de la guerra, no me acuerdo exactamente del año. Le dije a mi secretaria que pusiera los años, porque después me los olvido, pero no me ha hecho caso. En cualquier caso... Y luego, el tema de inmediatamente ver la estructura compuesta, ¿no? Resulta que Toroja, ya lo veía claramente, la compresión, el hormigón era bueno para la compresión, el acero era bueno para la tracción, e hizo este primer puente mixto en donde, digamos, utilizó una forma óptima para poder minimizar el consumo de acero, que era poco... En fin, había que hacerlo en aquella época, y utilizó la soldadura, utilizó todos los conceptos que tenía disponibles en aquel momento, utilizó un procedimiento constructivo extraordinario, ¿no? También lo utilizaban otros al mismo tiempo, Fresinel lo había utilizado también. Pero luego hizo otro puente, este puente, en donde, como el canto variable era un canto que era difícil, ¿no? Utilizó canto constante, unió las vigas metálicas para poder empujar, luego las separó, pero ya decía... Yo pensaba que el concepto de la doble opción mixta era de Martínez Calzón y de Fernández Bordoñez, pero si uno lee bien, si uno lee bien, se da cuenta que él ya había pensado, había pensado que era un error quitarle la continuidad y había pensado que era un error no utilizar el hormigón para estabilizar el acero. Hay que leer bien a Toroja, porque lo dice casi todo, y es un gran inspirador. Y aparte, volviendo a la intencionalidad, cuando hizo su instituto, este instituto, pues realmente hizo miles de obras fantásticas, fantásticas. A la salida de esta sala hay una serie de elementos que son extraordinarios. Es una losa que es muy diáfana y es porque está colgada de una estructura metálica que está en la parte superior, pero no solamente eso. El comedor, que espero que tengamos tiempo de ir al comedor hoy, porque no lo sé, pero es otra obra fantástica, e incluso esa sabiduría de la ingeniería le hace, no sé, le hace una interpretación mía, le hace utilizar, digamos, unas formas geométricas casi conocidas solamente por los matemáticos, en donde es una forma de Bernoulli que termina con una curvatura nula, es una forma muy bonita, y entre ellos, digamos, una malla como una malla tesa. En fin, todo tenía intencionalidad. O yo se la atribuyo, no lo sé si la tenía, pero desde luego no hay cosa que haya hecho porque sí, ¿no? Y eso a mí me parece que la ingeniería es fantástico. Hoy por hoy, bueno, esto, en fin, este instituto tiene… y el dodecaedro, pues el dodecaedro cumplía la función, había que hacer algo que tuviera una relación entre el volumen y el perímetro adecuado, eso era la esfera, pero la esfera es muy difícil de construir y, por lo tanto, hacía el dodecaedro. No había nada que se le pasara por alto, no había… y hacía cosas extraordinariamente bellas. ¿Qué podemos hacer para…? Y luego, por último, en la última etapa se dedicó a la… Tenía… intuyo yo, ¿no? Porque, claro, estas cosas… Siempre digo que lo malo de no haber conocido a la gente es que uno no ha tenido oportunidad de hablar, y entonces, pues, elucubra sobre lo que pensaba y a saber si pensaba o no pensaba eso, ¿no? Pero yo interpreto que ya al final, pues, efectivamente, en todas estas capillas tenía otra dimensión, ¿no? Otra dimensión de proyecto, otra dimensión de proyecto que también estaba en esa época. El de Corbusier utilizaba mucho la luz y él también… y también el propio Candela, que fue un seguidor de Torroja, aunque no su alumno, ¿eh? Porque Candela era arquitecto y porque había tenido ciertos roces con el propio Torroja, ¿no? Entonces, yo creo que era un hombre, desde el punto de vista del proyecto, extraordinario, que trabajaba bien con los arquitectos, que trabajaba bien con todos… Es un ejemplo de todo, ¿no? De todo. A mí me parece muy interesante esa transversalidad, la arquitectura, la ingeniería civil, los distintos materiales… me parece muy interesante y tiene que transformarse la educación de nuestros ingenieros para poder garantizar una aproximación más interesante con respecto a eso, ¿no? Como ingeniero en la escuela, pues rápidamente empezó a enseñar, enseñaba resistencia de materiales, enseñaba hormigón. Lamentablemente, las monografías que después escribió y que tú describes, digamos, son las que se utilizaban en la escuela. Dio hormigón con Javier León, que es el gran aporte de la historia en nuestro grupo. Efectivamente, no hemos podido conseguir los apuntes, esperamos en el futuro de disponer de esa información. Y luego, por supuesto, el razón y ser de los títulos estructurales y la propia asignatura que él creó, que se llamaba tipología estructural, ¿no? Y que se puede traducir en conceptual design o diseño conceptual o como tú quieras, ¿no? Y, efectivamente, pues no tiene desperdicia. El libro de tipología estructural no es fácil. El razón y ser no es un libro fácil. Uno tiene que tener una gran madurez para leerlo. La primera vez que lo lee, entiende la décima parte. Y a medida que pasa el tiempo, cuando uno tiene más madurez, es capaz de interpretar una y cada una de estas figuras que tienen un calado extraordinario para conocer profundamente las cosas que hace falta conocerlas de esa forma para después poder utilizarlas en el proyecto. Quien no sabe la atorción, no puede hacer la pasarela que ha hecho Peter Tanner, por ejemplo, que está aquí y es que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Hay que saber profundamente de las cosas para poder utilizarlas bien, ¿no? Y sabía, ese libro es extraordinario, no cabe la menor duda. Y yo cuando empecé a dar tipología estructural, que la heredé de José Antonio, pues lo primero que hice fue intentar, digamos, utilizar su transparencia, ¿no? Porque para mí José Antonio es otro grandísimo ingeniero, pero luego me di cuenta rápidamente que para enseñar diseño conceptual había que contar la experiencia que uno tenía, ¿no? Y por lo tanto, pues, me derivé, ¿no? Y cuando uno empieza a dar en la escuela esta asignatura y le dice, oiga, usted va a probar, si me sorprende porque ha creado algo, el alumno te mira con cara diciendo, pero yo no voy a probar nunca, no soy capaz de crear nada. Eso es lo que dice el alumno. Eso es el alumno que tenemos, un alumno de una formación extraordinariamente buena, pero sin esa capacidad que tenía Toroja desde prácticamente que era estudiante, me imagino. Pero, por supuesto, cuando empezó a trabajar creativo, capaz de unir todas estas cosas, tenemos que profundizar. Hay pocas escuelas que tienen asignaturas de este tipo. Es muy difícil enseñarlo y hay que motivar a la gente porque nuestros ingenieros tienen que tener esa capacidad para poder hablar con todo el mundo, ¿no? A mí, por ejemplo, otro aspecto que me parece muy interesante es estudiar las estructuras, digamos, extraordinarias que ha dado la historia de la ingeniería estructural, porque no sabemos ni la propia historia de la ingeniería estructural. Y, efectivamente, el Pantheon, por ejemplo, cuando uno estudia el Pantheon, pues se da cuenta efectivamente del significado que tiene la forma para poder adecuarla a un material. O, por ejemplo, cuando uno estudia con herramientas que hoy por hoy están informatizadas pero que han sido las únicas herramientas que han permitido hacer estas cosas, la estática gráfica, un arco de mallas, ¿no? Y me parece también muy importante el tener esta mirada transversal, ¿no? Siempre ha habido una mirada transversal que en la escuela tampoco nosotros fomentamos. Aquí está el Catedrático de Arte y posiblemente tú lo hagas, pero no sé si obtienes el resultado que verdaderamente necesitamos, pero verdaderamente esa mirada transversal es muy importante. Siempre se ha hecho muchas otras profesiones y, por supuesto, los grandes ingenieros como Torroja lo hacían, ¿no? Los arquitectos, qué duda cabe, ¿no? El Brunelleschi entendía del Apolodoro de Damasco cómo construir la Santa María del Fior y ganarle un concurso a Leonardo da Vinci. Quiere decir que esa transversalidad es otra cosa que hay que fomentar dentro de la propia universidad, ¿no? Hemos hablado de Calatrava, en fin, pero... Paso. Vamos a hablar de Torroja, vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de... No nos encasquillemos con eso. Y esta transversalidad que tampoco se da, porque históricamente los de los metálicos eran de los metálicos, los del hormigón eran del hormigón. Incluso los del hormigón podían ser gente del pretensado o gente del armado, ¿no? Era una cosa increíble, hasta hace relativamente poco. En la escuela, pues, había como una... Yo explicaba el pandeo en hormigón y Adelmiro explicaba el pandeo en metálico y parecían dos cosas distintas, ¿no? Seguramente lo explicaba él mejor que yo, pero parecían dos cosas distintas. Con lo cual, digamos, este año... Eso hay que hacer otro esfuerzo también en la universidad porque, en fin, eso de la resistencia de material y tal, tendríamos que hablar como una copa de vino para centrar un poco las ideas. Pero yo estoy convencido de que, efectivamente, uno tiene... No es tan difícil pasar de un material a otro. Nosotros, en este momento, hemos abordado esta aventura de dar las estructuras metálicas y el hormigón a la vez en el grado que se llama ahora de Ingeniería Civil y Territorial. Y creo que es muy positivo porque hay muchas cosas en común y porque da esa permeabilidad para pasar de un sitio al otro, ¿no? Ahí está el pandeo, que es algo que, bueno, yo he hecho la atención en pandeo y, por lo tanto, es un tema muy mío, ¿no? Y uno puede aplicar el pandeo leoriano en cualquier tipo de material. No le hace falta el hormigón a las metálicas y, efectivamente, cuando lo trabaja un poco más se da cuenta que los metálicos tienen tradiciones distintas, no tienen conceptos distintos, ¿no? En fin, la investigación... Y ya estoy terminando. La investigación, pues bueno, Torroja yo creo que tuvo esa magnífica capacidad, digamos, primero, de aprender mucho de la obra, ¿no? La obra enseña mucho. Este es un modelo a escala natural que había hecho Torroja para el Hipódromo de la Zarzuela. Este es otro modelo que en aquella época no había elementos infinitos, como llamo yo, gracias a Dios, y de esa forma uno tenía que forzarse por entender, entender, entender qué es la mejor forma de proyectar, 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 ¿no? Y, por supuesto, los modelos... A mí, este modelo me encanta. Hay una memoria que escribió después de haber construido y que yo tengo ese manuscrito, ese incunable, que es fantástica esa memoria. Entonces, yo creo que uno puede utilizar mucho más la obra para aprender, muchísimo más. Yo también intento aprender de Torroja y cada vez que tengo una oportunidad del aeropuerto de Barajas y tengo nuevos problemas, pues, intento aprender, intento sacarle partido porque la obra es un laboratorio a escala muy difícil de gestionar, pero es un laboratorio a escala... Y, luego, la otra cosa que me parece muy importante es que la investigación... El mundo ahora es muy complejo, ¿no? Yo, cuando escuchaba tú que me has dejado impresionado, debo decirlo, ¿no? Casi decía que voy a contar yo después de lo que está contando este caballero, pero verdaderamente es impresionante lo que has contado, ¿no? La cantidad de información y el futuro ese que es la revolución y que no es la evolución y que no se puede prever. Es magnífico eso, ¿no? Nosotros, lamentablemente, estamos más pegados a la Tierra y la investigación creo que muchas veces se despega de la realidad o del hacer constante que tiene la ingeniería, ¿no? Y, por lo tanto, hay que intentar rellenar ese gran vacío que hay, posiblemente por comunicación o por muchas otras cosas, ¿no? Para poder acercar todo eso que se crea en investigación y que se pueda aplicar, hacerlo mucho más accesible, ¿no? Digamos, la fantasía de los modelos, ¿no? Ahora tenemos modelos con los que se puede hacer de todo y uno utiliza modelos que no entiende, ¿no? Debería estar prohibido completamente hacer nada que uno no haya entendido previamente y nada de lo que uno no sepa la respuesta antes de empezar a hacer un modelo, nada. Debería estar completamente prohibido. Y no hay ninguna contrastación. Muchas veces uno ve un montón de resultados sin contrastaciones. Hay poca experimentación para poder hacer esta contrastación. De manera que también tenemos que aprobar entender de Torosca. Y, finalmente, los códigos, ya ha hablado... A mí otra cosa que me parece extraordinaria de Torosca es que era capaz de resolver problemas que después usábamos todos, ¿no? Y, entonces, efectivamente, en el año 61 propuso esta norma que yo también la compré en una subasta de una biblioteca de un señor, un ingeniero que había muerto, ¿no? Ese es el ejemplar que tengo yo, ¿no? Y, entonces, efectivamente, pues, eso es el método de rotura, eso es los trabajos que no están aquí totalmente, pero los trabajos de seguridad que luego dieron lugar a la uniformización del formato de seguridad que tenemos ahora en todos los materiales. en todos los materiales. Y era porque Torosca había pensado todo eso que después tardó un cierto tiempo para diseminarse entre los distintos materiales, pero ahora, por suerte, lo tenemos. Tenemos el mismo formato de seguridad. En España hemos tenido una enorme tradición del hormigón, que hemos visto la estructura metálica más como el hormigón que como ven los metálicos las estructuras. Y eso ha dado lugar a la RPX, que ponía el tema de los pivotes y que yo cuando voy por allí intentando decir que hay que hacerlo de esta manera y que nosotros lo hemos usado durante los últimos 20 años, ¿no? Pues, realmente, todo el mundo me mira con cara de sorpresa, una cosa que es perfectamente lógica. Y, bueno, tenemos experimentación y tal, pero, lamentablemente, no hemos podido todavía impulsar eso otro que viene de nuevo de Torosca, según yo creo. Esa permeabilidad que tenemos en nuestra... Y ahora tenemos otra oportunidad fantástica que es intervenir a lo largo de la vida de las estructuras y, efectivamente, pues, tenemos la posibilidad de dar reglas abiertas y permeables y entendibles en los códigos a ver si somos capaces de poner en práctica lo que ya nos había enseñado Torosca. De manera que, verdaderamente, estamos interviniendo en las estructuras existentes de una forma muy profunda y necesitamos un montón de medios y espero que tengamos esa capacidad de apertura intelectual para poder llegar a todo eso. Fijaros lo que es... Esto es un buen ejemplo de lo que pueden ser los códigos prescriptivos. Esto es un puente de Mallar que fue proyectado en el año 36 y que la documentación del proyecto era esta, ¿no? Y este es el mismo puente que fue rehabilitado en el 2000 y que la documentación que se generó para satisfacer la normativa es toda esta. Es como una cosa que es increíble, ¿no? Pues así estamos. Así que tenemos que aprender, ¿no? Tenemos este buen ejemplo que aprender. De manera que yo creo, realmente, que tenemos que aprovechar mucho de lo que ha hecho Toroja. Yo, por lo menos, intento hacerlo. Y tenemos vigente muchas de sus enseñanzas y, por supuesto, de sus obras para poder mejorar nuestra ingeniería estructural que tanto queremos y a la que dedicamos tanto tiempo. Gracias.